Características y manejos del multímetro Sean todos bienvenidos. Una de las principales herramientas al trabajar con circuitos eléctricos es el multímetro. Este instrumento portátil nos permite medir directamente magnitudes eléctricas como corrientes, voltajes, resistencias y otras más. Actualmente la mayoría de los multímetros son digitales. En este video se explicará algunas de sus características y su uso adecuado. Pero antes veamos las partes del multímetro. El monitor o pantalla donde se muestra de forma digital el resultado de la medición. Un botón hold que sirve para congelar la lectura actual del multímetro. Un segundo botón con el signo de un sol que enciende un led para poder ver el valor que arroja el multímetro cuando se trabaja en lugares con poca iluminación. Entre sus principales partes también se encuentra la perilla o selector de función. En la parte inferior del multímetro se encuentran los puertos o entradas para las puntas de prueba, cuyas etiquetas explicaremos más adelante. Finalmente las puntas de prueba. Estas se conectan al multímetro a través de cables flexibles para su fácil manipulación. Inicialmente tenemos el multímetro apagado. Si giramos a la izquierda el multímetro estará en la función de voltaje directo. Toda la sección de color gris corresponde a la lectura de voltaje directo, pero con diferentes escalas que permiten ajustar el multímetro al orden de magnitud en que estemos trabajando y así tener mejor precisión. La escala de esta función del multímetro va desde los 200 milivoltios hasta los 500 voltios. Si continuamos girando a la izquierda encontraremos la función para medir la resistencia o el ómetro y su escala va desde los 200 ohm hasta los 2 mega ohm. La siguiente función es la de continuidad, resaltada de color amarillo. La prueba de medir continuidad con multímetro es el acto de probar la resistencia entre dos puntos. Si hay una resistencia muy baja, menos de unos pocos ohm, los dos puntos se conectan eléctricamente y se emite un tono. Si existe una alta resistencia el circuito se interpreta como abierto, y no se emite ningún tono. Esta función es muy útil para probar que los cables o algún otro componente no estén quemados. La opción de salida con el símbolo de señal cuadrada envía corriente desde la punta de prueba roja hasta la punta de prueba negra. Esta función es utilizada para comprobar la dirección de los diodos y si están trabajando correctamente. La siguiente excepción es la de corriente o amperímetro y su escala va desde los 20 miliamperios hasta los 10 amperios. Finalmente, la última sección de nuestro multímetro es utilizada para la medición del voltaje alterno y su escala va desde los 2000 microvoltios hasta los 500 voltios. Ahora veremos cómo conectar las puntas de prueba al multímetro. Existen tres entradas o puertos. De derecha a izquierda el primer puerto común corresponde a la punta de prueba negra. Esta se mantendrá en esa posición. La punta de color rojo se pondrá en uno de los dos puertos restantes. Hay que tomar en cuenta la capacidad de los fusibles que corresponden a cada una de las dos entradas restantes. En el puerto central, el fusible permite medir los ohms, el voltaje y pequeños valores de corriente, lo que también incluye la función de continuidad y de salida. Para ser más específicos, la etiqueta indica que el máximo de voltaje es de 500 voltios y de corriente es de 500 miliamperios. Para valores superiores de corriente, la punta de prueba de color rojo se debe mover al siguiente puerto. Este fusible soporta 10 amperios durante 10 segundos con intervalos de descansos de 15 minutos. Ahora explicaremos cómo conectar el multímetro. Para la lectura de voltaje y la resistencia, las puntas de prueba se conectan en paralelo al componente del circuito. Lo mismo se aplica para las otras dos funciones del multímetro, continuidad y salida. En el circuito de ejemplo tenemos dos bombillos conectados en serie a una batería. Podemos conocer el voltaje o la resistencia del bombillo conectando el multímetro en paralelo a este. Por otra parte, para leer la corriente se debe conectar en serie el multímetro, completando el circuito en donde queremos conocer la corriente. De no seguir estas indicaciones se podrían dañar los fusibles y por ende el multímetro dejaría de funcionar correctamente. Hemos analizado las partes, las funciones y la forma correcta de utilizar el multímetro. Eso ha sido todo por ahora y será hasta un próximo video.